Hola amigos de YouTube, bienvenidos sean a un programa Mase 2 y 5 Agradeciéndole a Dios que nos permite conectar a ustedes a través de esta señal Y antes de empezar quisiera efectuar mis mayores gratitudes a ustedes por cada semana Acompañarnos en estos episodios, programas, capítulos como que ustedes se decirle Bastante agradecido porque usted siempre nos mantiene, verdad En la sintonía y en la interacción de siempre comentando Para bien o para mal, siempre se agradece en los comentarios Y de igual forma decir, antes de empezar, que me puede seguir en mi cuenta de Instagram como geudavi25 Así que ahorrando tiempo, que tal si comenzamos La primera noticia que tenemos en el programa del día de hoy es Andreina Bravo manda en directa, ¿para quién será? A lo personal, bueno como estamos viendo en pantalla Lo que yo si voy a decir es que los medios de farándula como que algunos estaban diciendo Que Andreina se observa como maltratan a su amiga Melissa Y que la misma no dice esta boca es mía A lo cual yo digo que yo haría lo mismo Es el problema de ellos, no mío Entonces imaginemos el caso hipotético de que eso fuese falso Y que luego yo resuelvo su problema, entre comillas ¿Cómo quedo yo? ¿Yo quedo como qué? En mi país le conocen el tipo de gente como papelera Papelera es una gente hipócrita, doble cara Pero en este caso yo creo que ella está siendo muy profesional Estos son problemas de ellos Y en problemas ajeno no es bueno meter la cuchara Entonces para mí ya está comportándose como debiesen comportarse Esos dos niños, porque están actuando como niños Ahí los trapos sucios se lavan en casa Si tenemos una inconformidad y decimos ser amigos Por el mismo número donde tú me felicitas Por ese mismo número tú deberías corregirme Llamarme a recapitulación Decirme, oye lo que estás haciendo no está bien No estoy conforme con el trato que me brindaste O con lo que hiciste, ¿verdad? Entonces a lo personal Creo que Andreina Bravo lo está haciendo bastante bien Y deberíamos copiar de ella para nuestra vida diaria Mi chiquita siempre siendo humilde Siempre siendo inteligente Vamos a la noticia que ha envuelto el mundo de la farándula Por toda esta semana Y fue que Melissa Gay acusó a Don Day De haberla estafada ¿Cómo bien vamos a despejar la X? ¿Cómo bien vamos a desglosar esta situación? La cual ha estado bastante extensa En primera estancia Melissa lanza una acusación al aire De que hubiese sido estafada mientras estuvo en Ecuador Veamos Comer mierda a Turquía, no Y a esta vez si se los digo Y a comer mierda a Ecuador, menos Porque la última vez que fue a Ecuador Comí mucha mierda, parce Hasta me robaron Si quiere que les diga Me estafaron Me estafaron Porque es que hay mucha gente Que se aprovecha de los artistas Que no tenemos manager Listo Donde como hemos visto No mencionó por quien Pero en cortas Dijo que fue por parte de Don Day Cuando estuvo realizando un show En Machala Ojalá yo no me haya equivocado Poniendo el nombre de la ciudad Pero bueno Y sin perder el hilo Subió un mensaje de un seguidor Donde decía Que las estafas No tan solo se hacían A sus colaboradores Sino también con los infantes Que laboran con el mismo Y con los padres De los mismos O sea de los padres De los niños De los infantes Y como bien Dándole continuidad a esto Que estas estafas Por parte de Don Day O como bien Estas acusaciones Hay que tener El bonito detalle De tener la duda Lo que motivó Que Don Day Le diera la siguiente respuesta Ay no perdón No es esa Bueno Antes de las respuestas De Don Day Melissa dijo esto Veamos Andreina fue testiga La mamá de Andreina También fue testiga Cuando yo las llamé Llorando Por lo que había Hecho este señor Para que me fueran A reclamar A recoger La casa de él Y ellas también Me habían hecho Como la recomendación Y varias fans Muy cercanas De que me quedara callada Y no dijera nada Y yo dije ¿Por qué? ¿Y yo por qué Me tengo que quedar callada? ¿Y yo por qué Tengo que taparle A este señor Que me robó? Que me estafó? Que me llegó a Ecuador Con mentiras Y que a la hora De pagar Se hizo el huevón No sé Yo hablo siempre Desde mi experiencia Con las demás personas Si usted a mí Me robó Me estafó Incumplió un contrato Parce Yo siempre voy a decir Desde mi experiencia Puede que para Tu ídolo Sea el más trabajador El más Lo que sea Para mí Es un ladrón Es un estafador Por mi experiencia Hay un principio En justicia Que dice Que todos somos inocentes Hasta que se demuestre Lo contrario Pero como bien Estas acusaciones Es bueno de aclarar Que esas acusaciones No tienen Sustentante alguna No se han adjudicado A través de las pruebas Simplemente Conversaciones de WhatsApp Que pueden Detorsionarse Pueden verse Con mal ojo Cuando no es ¿Verdad? Entonces La respuesta De Donday Fue la siguiente Voy a responder A todas las cosas Que se están hablando En redes Pero si quiero Dejar en claro Por qué voy a responder Si esta persona Se hubiese metido Solo conmigo Créeme que no hubiese Tenido respuesta Nunca en su vida Porque la gente Que se mete conmigo Yo dejo que hable Pero Esta gente Como que sabe Chuta Donday No me responde Tengo que meterme Con el círculo De él Y es ahí Donde sí Donde sí me apoyan Donde sí Me afecta Cuando se meten Con mi círculo Brother Si tienes un problema Conmigo Métete conmigo A mí acaba Me termina Haz lo que tú quieras Pero no con mi círculo O sea Entonces te metes Con mi relación Te metiste con mis niños Y ya ahora sí Pues ya Tengo que pararte Porque de verdad Si no No te paro Tú vas a seguir hablando Pero te voy a enseñar De la forma correcta De cómo se hacen estas cosas Porque yo sé Que estás haciendo Todo este papelón Para que se te llene Tu presentación Esta que se te va Se va a dar Veo por ahí Que cada vez que te preguntan Ay Donday Pero mírenlo ahí Para que paguen la boleta Yo sé Lo necesitaba que estás Yo lo sé Y créeme Que hubiese sido Hubiese sido diferente Si me pedías Donday Parse Ayúdeme Con un posteo Voy a hacer esto Y créeme Que toditos Toditos Lo del poder del amor A la final Lo que tuvimos Con lo que te codeas Todavía Con lo que hablas No sé con quién Pero créeme Que ese favor Cualquiera Tú lo hubieses hecho Y ojalá Te lo digo de corazón Ojalá te vaya bien En ese show Porque sé que si te va mal Usarías otra cosa Tomarías otro camino Y exactamente En un camino bueno Pero bueno Deseo que te vaya bien En este show Es más Vayan Paguen No sé que vayas a presentar Pero vayan Te voy a enseñar Cómo se hace Brother Querías hacer marketing Se va a hacer marketing De una forma Donde sí funciona Pero anterior a esto Melissa hubiera dicho algo Lo cual muestra Que esto solo lo está haciendo Porque quiere promocionar Un show Que va a tener En estos días Lo que describe Con exactitud Cómo es como persona Que por par Que por par de pesitos Por par de moneditas 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 Vende a cualquiera Y eso para mí Es una gran falta Verdaderamente Porque yo soy El tipo de persona Que dice que los trapos sucios Se lavan en casa Si tenemos una inconformidad Como dije al principio Lo bueno es que Tú me llames Y me digas Mire esto no me pareció Vamos a ver Cómo solucionamos Este problema ¿Verdad? Entonces Verdaderamente Que se me hizo Muy falta de ético Y demuestra Que ahí nunca hubo Una amistad Porque si tenemos Un problema Concha Le llámame Podemos resolver Nuestras diferencias Pero Mire El foquito Esta es la cámara Hace que la gente Se distorsione de aquí Entonces Yo prefiero Verdaderamente Llevar una amistad ¿Verdad? Con quienes me rodean Con quienes en un futuro Me pueden dar la mano Que mostrarme de esa manera Tan mal agradecida Porque trabajo es trabajo En todos los lugares Que he podido trabajar Y laborar Me he ido con Con esa sensación De que posiblemente No me dieron lo que yo me merecía O no me dieron el trato Que yo debía recibir Pero ellos Nunca podrán decir Jeú hizo Jeú dijo Porque mi madre Siempre me decía Que la puerta Que uno Que se le abrió a uno Uno tiene que mantenerla abierta Pero vamos a ver Bueno en pantalla Estamos viendo Un capture Algo que decir a eso Yo hice apuntes Para que no se me olvidaran Pero algo que decir a esto Es que si nosotros Acordamos un negocio Como estamos viendo en pantalla De 600 dólares Que para mi no son nada Verdaderamente se los digo Para mi 600 dólares No da para nada No es para que luego No es para que luego Tú me saltes con que tú Quieres mil Si acordamos 600 ¿Verdad? Que eso es lo que más o menos Yo puedo interpretar Por lo que estamos viendo en pantalla ¿Cómo es el caso? Porque Bueno La pregunta sería ¿Qué interpretación Usted le da A lo que estamos viendo En pantalla? Luego de todo esto Melisa Que la gente Que de verdad Que se deja llevar Por lo que dice alguien Que todo el tiempo Está hablando No sé Yo y Diego La verdad que Hemos visto pedacitos En donde nuestros fanáticos Y las personas Que si nos quieren Nos mandan Y nos dicen Ellos están hablando de ustedes No sé ¿Qué es lo que ganará? Lo único que puedo decir Es de que Yo no soy una persona así Y yo no me gusta hablar mal De las personas Porque Si yo soy feliz ¿Para qué hablar cosas negativas? Uno transmite lo que siente ¿Y qué dice Diego De todo esto? Que él sabe Que ha hecho las cosas bien Y nosotros Lo que pasamos Alrededor de todo el tiempo Sabemos que también así es ¿Le cumplieron todo A Melisa Gay O le quedaron debiendo Algo ustedes a ella? No, para nada Incluso Toda la gente Que ha trabajado con Diego Sus actuales trabajadores Sus amigos Que también están En sus producciones Renier Yo Sebastián Todos los que hemos podido Trabajar con él En algún momento Sabemos que no hay persona Más buena Y más dadivosa que él Él es de las personas Que A la gente que trabaja con él Literal Ellos pueden dar fe Que se los lleva De viaje Que los lleva a pasear Que los lleva a comer ¿Qué no hace él? Él es súper atento Con toda la gente Han hablado con Melisa Usted después de que Ella ha dicho esto públicamente La han llamado La han comentado Porque si deja como que Una carta abierta Para que la gente especule Y lo señale directamente ¿A dónde hay? Claro, si deja la carta abierta Nosotros Bueno, yo hablé con ella Cuando ya nosotros Nos habíamos ido No sé si ella estaba En Ecuador todavía Pero de lo contrario Nosotros no hemos hablado Para nada con ella ¿Volverían a trabajar Con Melisa Gato? En realidad No sé No sé Si se da la oportunidad Por X o Y razón Pues ¿Por qué no? Pero No sé Ya te preguntarle a Diego Porque en realidad Él es quien la contrató No yo Pero esto no tan solo Se queda aquí En Dimes y Diretes Al principio Melisa puso un capture Diciendo como que a tu novio Se le acabó el contrato Luego saltó con las barras basadas Y que a ella le gustan Los hombres adinerados Verdaderamente Que no veo nada malo Porque Verdaderamente Si usted Gana bien Lo ideal sería Que quien estuviese a su lado También ganara igual que usted Para no estar manteniendo gente Querida Querida dama También me es interesado Pero Hay que ver Con ojo crítico Esta situación Pero Considero yo Que esto es incierto Porque verdaderamente Que Trabajar acá No es que deje La millonera del mundo Algunos sí Algunos no Pero bueno No estamos para cuestionar La integridad de nadie Pero si Si fuese así Pues cada quien Que monetiza Su cuquita Como considera Y como quiera Quienes somos nosotros Para monetizar Cuquita ajena Sabes que me da mucha risa Que usted Como es de interesada Y como le gustan Los hombres De millonarios Y de opulentos Y El man que escogiste Es pobre Y aparte de pobre Es ladrón Y aparte De todo Estafador O sea Ese es el ejemplo Que le vas a dar A tu hija Tiene que ser Muy infeliz Como para Ser tan malagradecido Ya Hay personas Que son tan malagradecidos O agradecidas O sea Que de verdad No se dan cuenta Que tal vez Tienen un potencial Tan grande Que lo usan De una manera Tan negativa Que no les va a traer Nada bueno en la vida Y es por eso Que no progresan Por eso Que no salen adelante Y más cosas Hay que ser agradecido En la vida Eso es lo principal Hay que ser agradecido Hay que ser feliz No hay que desear cosas Bueno como vemos en pantalla Si usted quiere Le puede poner Pausa para verlo bien Por favor Me le pueden poner Audio A lo que estaba Vemos las conversaciones Muy intensas Que han tenido Si desea Póngale pausa Para que lo vea Con más detenimiento Bueno Aquí con Don Dye Bueno Luego de todo esto Don Dye Hizo una programación De entrevistas Por diversos medios De farándula Por eso no creo Por eso no creo Que esto sea verdad Para mi esto es Un arreglo de yodo Para marketing Y como bien Don Dye Estuvo en contacto Programa de Coavisa El cual brindó Estas declaraciones Efectivamente hubo un rubro Que no se cubrió En su totalidad Eso es exactamente Lo que queremos saber Diego Porque ella deja La carta abierta A las especulaciones Mira Este La negociación Fue así Le dije Cóbrame un fijo O un porcentaje Y ella decidió Por el porcentaje No, no fue bien Porque hubo otro problema De publicidad En la ciudad Que fuimos Y Yo vengo y le digo Toma Esto te toca La gente que ha hecho circo Tengo que mencionarlo Sabe como es esto O sea Yo no le asegure a ella Que nos iba a ir bien o mal Le dije como nos vaya Fuiste claro desde el principio Obvio Yo te puedo mostrar ahí El audio Por eso de todo lo que ella dice Todo es cierto Pero en su cabeza Lo tomó a mal O sea Si no sabes de negocios Mija Créeme que tomaste mal Porque también le di la opción A que me pida un fijo Es decir Que si ella me decía Por ejemplo En el teatro Le di 3000 dólares Le dije ¿Cuánto me cobras? Así a todos los participantes Los agarré a cada uno ¿Cuánto me cobras por función? Ellos me dijeron Que 500 Que 600 Que 700 Y en el teatro No hubo este problema Fue todo bien No, porque todo bien Porque sí Sí acepté el presupuesto Que me dijeron Ahora ella viene Y me dice Vamos a porcentaje Perfecto Entonces es otro trabajo A ver Tú conoces perfectamente El carácter de Melissa Gates Obvio Lo sabes Por eso a veces Lo aguantaba Tú sabías Que de cierta manera Al trabajar con ella Podrían pasar estas cosas Diego Pero es que Porque yo Efectivamente Ayer yo lo comentaba Yo siento que ella tiene ya Un problema Que más allá O sea Es algo de su personalidad Es algo que está pasando Ya con ella Y si tú sabías Ya lo conflictiva que era Podrías O en algún momento Tuviste como que Esa perspectiva De tener esta reacción ¿Te arrepientes Haber trabajado con ella? Es lo que te pregunto Te repito Me arrepiento Haber abierto la puerta De mi casa Porque fue hablar de mi casa Pero sabías Cómo era amigo Es baja Es que no Es que mira Sabías cómo era A veces uno llega al punto Nosotros que estamos aquí En el medio A veces uno llega al punto De que no Este loco es así en cámara Si ya sabes Cómo soy Para qué se invitan Dice un hijo A Dario Acá es afuera Diferente Por más que no digamos Que somos No somos No estás tú 100% Para mí es O sea Siento yo Que como parte del medio Por más que digamos Que mostramos el 100 No mostramos ese 100 Hay un 15 Hay un 25 Hay un 50 De cada persona Que muestra otra cosa Afuera Y es por eso Que siempre quizás Se me cuestiona Porque quizás Mala mía Pero para mí No es mal Porque gracias a Dios Así me he mantenido Casi 12 años En televisión Siendo yo O haciendo lo que hago Ya sea talento No sea talento Siempre se ha cuestionado eso No me importa La verdad es que De esto yo vivo Y hoy están viendo Por ejemplo A otra persona Y quizás en mis negocios Soy otra persona Y a eso Eso sí me ofende Que se meten a decir Que soy esto Los de acá Los de acá Cuando no me conocen Querido robar mis cosas Yo he cambiado Yo ya estoy duro Ya no me duele nada Pero bueno Se meten con mi círculo Se guindan demasiado Entonces lo que Es tener un día así Que tienes que levantarte Porque tienes una Mira una cosa Yo en verdad Me irrita la gente que llora Porque yo siento Que eso es para Como causar sensibilidad En la audiencia Y como bien Pasamos a la siguiente noticia Y es Ah ok Me falta una nota Que contar Miren Yo no estoy muy de acuerdo Con la música urbana Ni con Ni con lo que hace Don't Die Para mí Esto es de la música urbana Y todo este tipo de cosas Lo que Aporta más A la degradación social Pero si algo Yo tengo que Reconocer Perdón Es que el arte Nos ha dado la oportunidad A muchos De vivir Y de progresar Y de avanzar Haciendo las cosas Que nosotros amamos Mi arte Es la comunicación Tal vez yo no lo haga bien Porque me faltan muchos años Para pulirme Pero si algo Tengo que reconocer Es que Me llena mucho de alegría Cuando yo veo Que estos muchachos Que vienen De lo más remonto Que vienen Conchales De lugares De incertidumbre De adulan Para que se me entienda Más Lo que Han estudiado La Biblia Sabrán Que es adulan Y ellos avanzan Y progresan Y eso me hace sentir Muy bien Porque yo soy De los que celebra El éxito ajeno Como si fuera propio Por lo cual Don Day Se la fue en llanto Vamos a poner El titular bien Se derramó en lágrimas En su visita A En Contacto Por los cuestionamientos Que se le han hecho A cuanto a los Infantes Los cuales están Dentro de su sello Discográfico De estudio Así que veamos Se guindan demasiado Brother Entonces lo que Es tener un día así Que tienes que levantarte Porque tienes una Responsabilidad grande Se la hago conocer Si no la conoces Estoy harto Que me cuestiones Brother Salí de un barrio Loco Tengo la vida Que quiero Loco Tengo la familia Que quiero Los amigos Que quiero Los niños Que quiero Loco Mi canal de Youtube Ha hecho eso Yo no me la tiro A millonario Brother Pero si Creo que soy un luchador Aquí en esta tierra Aquí Ustedes no Estoy En serio ya Pero además Te lo digo La gente que a mi Que llora Me irrita Como que Póngase bien La Lolita Cortés Dominicana Acá presente Pero verdaderamente Como que me irrita La gente que llora ¿Por qué tienen Que estar llorando? O sea Pónganse Repónganse Si parece Marce La mujer En la que yo Me voy a convertir Después de todo Esto que me está Pasando Verdad que hay que llorar En redes sociales Para que le crean A uno Oiga Que cosa Que acá Todo el Ha llorando en redes sociales Pero bueno Continuamos en la misma Y es que Garolina Jaume Dice querer Llorar de impotencia Por el paro nacional Vamos a ver Las imágenes Esto es De terror No sé No sé Qué está pasando Dios mío Hay que orar Por este país De verdad No hay huevos No hay carne No hay quesos No hay nada O sea Este país Quiero llorar En serio De la impotencia Sencillamente Aquí vemos La realidad Que muchos Ecuatorianos Se han tenido Que Que denotar O como bien Ver en estos días Sabemos que Esto es un espacio De farándola Pero es bueno Culturizarnos Curtirnos Dirían en México Por lo cual Vamos a hacer Un tanto Una orientación De qué es lo que Está pasando en Ecuador Bueno dice Bueno Algunos ecuatorianos Han salido A la exigencia De la seguridad ciudadana Educación con calidad Abastecimiento de medicamentos Mejoras en el sistema De salud Atención en las pensiones De nuestros trabajadores Empleo con remuneraciones Digna La ampliación Y la creación De oportunidades de empleo Reducción de los altos costos De los combustibles Y de la canasta familiar Como bien Varios movimientos sociales Han hecho presente En estas protestas Como lo sería El sector indígena Cona IE Cona IE Perdónenme si no sé pronunciar Quien es la más Representativa del Ecuador A cuanto a esta protesta El Frente Popular De la Unión Nacional De Educadores La Federación Estudiantes Universitarios del Ecuador Colectivo Feminista Y Desidencias Estudiantes de colegios Productores bananeros Como bien Condenamos todo acto De violencia Y todo acto De vandalismo Simplemente Estamos describiendo Con eso En las exigencias De esos protestantes Lo cual considero Que verdaderamente Es justa Esas exigencias Pero condeno totalmente La violencia Que se está viviendo Condenamos el vandalismo Y todo eso Por lo cual Preguntamos Y al final Vamos a preguntar Nuevamente ¿Está usted de acuerdo Con el paro Desacuerdo O en desacuerdo Justifica su respuesta? Continuamos Con la misma Carolina Jaume Y es que Está segura Haber sido llamada Para volver A soír mejor Veamos ¿Qué se viene Después Del poder del amor Para Carolina Jaume? Eso es lo que La gente quiere saber Después del poder del amor A ver No me llame No A ver ¿Cómo que? Pero si me Me dijiste que Me sacaste Así es ¿Qué ahora quieres que? ¡No! Yo regreso Este Coavisa Vamos a seguir Siempre Hay muchos proyectos Hay muchos proyectos Pendientes Hay que darse su valor Hay que darse su valor Miren Yo siento Que en un futuro A mí no me van a dar No me van a contratar Para ningún canal Por todo lo que Me aviento aquí Pero para mí Fue muy feo La forma en la que Sacaron a Carolina A Carolina Jaume Perdón No le dieron la oportunidad De despedirse Del público Que es lo que Nos hace ser ¿Verdad? Y se me hizo tan feo La forma en que la sacaron No considero yo Que fue la manera Por lo menos Darle la oportunidad De decir Esto es un hasta luego Pues un hasta Dios Delante del público Que semana a semana Tal vez Se prestaba Para simplemente Verle a ella Conduciendo TC Televisión Siempre tiene una marruña Con sus talentos Desde Antonella Que la suspendieron Bueno Esas opiniones Ya ustedes La podrían ver Hace semanas atrás Las que tengo Pero Hay que darse su valor Hay que darse su lugar Si la gente No entiende el valor Que nosotros tenemos Pues hay que demostrarles Que si tenemos valor Así que continuamos Soraya Guerrero Destruye el Don Day Vamos a ver Que dijo Tutakamón Ay perdón La momia de Egipto Que dijo Ay Dios mio Me equivoque de nuevo Soraya Guerrero Don Cachuday Me hizo el día Bueno Nietos No tengo aún Porque mis hijos Son muy pensantes Y tienen otros planes Pero me encantaría Y nietas mejor Porque como todos son varones Unas nenas Me encantaría Poderlas cuidar No me puedo jubilar Porque todavía No tengo la edad O sea Más o menos Es así Me falta En edad para jubilarme Lo que a ti todavía Te falten aguantar En cachos Para seguir aprendiendo Yo te doy un consejo Mejor preocúpate Por seguirte arreglando La pinta Y hacer billete Porque si no te dejan Te dejan O sea Esa pinta que tienes No te ayuda Póngase a hacer algo productivo Porque si no Ya estás acostumbrada Que te dejen botado Pero esta te va a doler más Te metiste Mal Te mando un beso Y por mi parte Sigas sufriendo Don cachuday Las mujeres debemos dejar botados Los hijos Para estar cuidando Un hombre En otro país Eso no hacen Las mujeres si Cuidar un nieto Cuidar todo Está bien Eso no Eso lo único Que usted lo único Que lo pone Es como machista Y eso no me avergüenza Vergüenza me daría Dejar botados Mis hijos Para irme a cuidar Un Unas bolsas De un hombre Eso si me daría vergüenza Vergüenza me daría a mi Tener que yo Pagarle a alguien Para que te haya dado Mío como novio Eso si me daría vergüenza O sea Que yo tengo Una pinca desagradable Y como mi pinca No me da Para tener un marido Entonces yo tener Que pagarle a alguien Para que esté conmigo Y por último Traérmelo de afuera Porque como Ni aquí lo podría cosir Eso si me daría vergüenza Yo creo que En el respeto Y creo que cuando Uno exige respeto Tiene que darlo Entonces Se me hace muy Imposible ¿Verdad? Que yo te desea Respeto a usted Que me está viendo ahora Y que yo no le respete ¿Verdad? Yo creo que el respeto No se exige Se gana Entonces El respeto Es una secuencia De yo te respeto Y tú me respetas Entonces Para nadie Es un secreto Que la mayoría De programas Te farándula Y saco a este Porque aquí Podríamos ser Sarcásticos Irónicos Pero no que llegamos A irrespetar A niveles que Te muerdas tú La lengua Entonces Yo creo que Dondai está En una buena postura De incomodarse De molestarse Y todo eso Porque se ha dicho Cosas hermanas Que verdaderamente Pito corto La llorona Entonces Como que hay cosas Que tú te dices Conchale Ya te estás pasando Está bueno Pero bueno Vamos a estar pagando A medios de farándula Para que destruyan A Andreina Bravo Yo antes de ir A esta nota Quisiera decir una cosa Ah bueno Pensé que iba a ver Un video Están imágenes Pero bueno Yo voy a decir una cosa Yo considero Que no es que pague Ella no paga Ella simplemente Tiene empatía Como bien Gana de cierta empatía Quien fue Se puede ser un hombre Puede Ay Yo dije famoso Ya revelé Quien puede ser Bueno Ella Podría Tal vez no pagar Pero como gana Cierta simpatía Con ciertos medios de farándula Posiblemente se acerque Y le diga Oye Di tal cosa Inventate tal vaina Destruya la cábala Entonces A lo personal Yo considero Es mi opinión Usted no la tiene que compartir ¿Verdad? Que Andreina Bravo Es una gente Que es una Una figura La cual No gente Porque suena un poquito Despectivo Pero es una figura Que se sabe manejar Invidiable Su manejo Admirable De hecho Yo Pudiese copiarle Su manejo No se mete en vida Ajena No ando opinando Del mal ajeno Siempre se mantiene En esta tutela De Yo tengo mi propio problema Tú resuelvo lo tuyo Entonces Son como cosas Que tú dices Conchale Pero eso es de admirar Eso es de reconocer Y felicitar Entonces Cuando una gente No a Ay no sé si puede decir Esas palabras No a Sara En la vida ajena No se mete En lo que no le importa Entonces Hay que reconocer Que eso está bien Entonces Posiblemente Esa famosa Que no vamos a mencionar Porque es mi prima Ustedes sabrán Si usted ve mis videos Sabrá de quien yo estoy hablando Mi prima A quien yo le digo mi prima La mejor amiga de quien Ya te sabrá Ya te sabrá Pero Supuestamente Esto puede ser falso Como también puede ser verdad No aseguramos absolutamente nada Desmentimos Verdaderamente Que esto pueda ser verdad Pero Que da la tangente Ahí presente De que puede ser Como puede ser verdad También puede ser mentira Y como puede ser mentira También puede ser verdad De que no considero yo A los personajes Yo no considero que ella pague Pero si como que goza De cierta simpatía Con ciertos medios Y Mete Mete la pata por ahí Y dice Oye Digital cosas Que se puso dos globos Ay Tú sabes Así No es bueno hablar Del cuerpo de nadie Ni para bien Ni para mal Respeten Me pasé con ese chiste Fanáticos de Marece Valle Soy Don Day ¿Quieres cerrarle la cuenta? A Melissa Gay Se tienen que unir Todos Los envidiosos Para tirarme a mí Para joderme Para tumbarme las cuentas Como lo hicieron Con la primera Porque les molesta Les da mucha rabia Que hable Y que diga la verdad Túmbenla Túmbenla Pero recuerden Que si mil cuentas Cierran Mil y una Voy a abrir Mil y una Voy a abrir Porque a mí no me importan Los seguidores Yo Si hay que empezar de cero Empiezo de cero Pero a mí Un montón de cagados No me la van a venir a montar Así que Empiecen a reunir A su ejército De pendejos Se empiecen a reportar Hágale tranquila Mi amor Ahí está mi otra cuenta También para que la sigan Porque yo Desde que salí Del poder del amor Me he tenido que aguantar El bullying Cibernético Y a esta partida De envidiosos Que son los fanáticos De esta gentusa De estos plebeyos De esta gente Sin talento Que lo único Que lo único que tiene que hacer Es tumbarle la cuenta A los demás Porque todo Todo les molesta No pueden conmigo Y se tienen que unir A tumbarme la cuenta Hágale mi amor Mire vaya Vaya siga publicando Reúna ¿Cuántos se necesitan Para tumbar una cuenta? Vaya Mientras tanto Los invito Para que me sigan En mi nueva cuenta Quiero mencionar una cosa A cuanto eso Antes de Ah bueno Ya estás mostrando Los captores Pinche güeyes Pinche güeyes Yo me paso La semana entera Acusando Semanas enteras Acusando Que fueron los fanáticos De Andrina Bravo Y me doy cuenta Que fueron los de Mare Ceballos ¿Saben por qué? Simplemente porque No me acuerdo Pero yo creo Que fueron ellos Yo creo que fueron ellos Pinche gente Que Que Miren Le voy a decir una cosa Llegar Llevar una cuenta Que se yo A 10 mil 10 mil seguidores Perdón 100 mil seguidores Un millón de seguidores 200 Bueno Sómale cantidad Es muy complicado Y yo era el tipo de gente Que me encantaba Reportar cuentas Pero luego que yo Dije Conchale Que difícil Estuve hacer crecer una cuenta Me hago más empático Con la gente La gente podrá diferenciar En mis opiniones Podremos tener discrepancia Podremos Eh Diferenciar En ideales Pero yo tengo que respetarle Y yo me he dado cuenta De algo Haciendo farándula Y es que tú siempre vas a ser el malo Siempre y cuando Criticas a su ídolo Pero si tú Alagas a su ídolo Tú eres bueno Pero si tú lo criticas Tú eres de lo peor Entonces Yo siempre he dicho Que todo debe ser dentro De la base del respeto ¿Verdad? Pero hay cosas Que por más que tú La quieras decir con respeto Pierden las oposidades Del asunto Y lamentablemente Eso es un espacio De farándula Y lo que vende Es ser un tanto ácido Esta prensa rosa Esta prensa deshumanizante Que se hace presente En muchos de los programas Que diariamente vemos Entonces Lamentosamente es el caso Que ser ácido Ser tosco Que ser un poquito ido En leyes de moral Y ética No factura Lamentosamente Entonces A veces Uno posiblemente Tenga una opinión Muy mínima Y uno tiene que Enlantecerla Exagerarla Para que pueda conectar Con usted Porque usted Usted que me está viendo Es consumidor de ello Aun usted diga que no Entonces Es lamentablemente Ver ese tipo de cosas Y simplemente Yo tengo para decir No le reporten su cuenta Verdaderamente Mantiquen y traguen Si ustedes saben Que eso es mentira ¿Para qué se van a atormentar? Al final del día Del día Le salió los ibaeños Al final del día Todo sale a la luz Dice el libro sagrado De la fe cristiana Que no hay nada Que quede Oculto Debajo del alba El alba es el sol No hay nada Que quede oculto Debajo del sol Si eso es verdad Si es mentira Lo que está diciendo Al final del día La verdad va a salir Créanme Siempre sale Bueno Fanáticos de Miguel Murphy Indignados Porque le acaban A su vida En los programas De farándula Como si el se no Como si el se no ¿Quién es que me está echando Más de ojo? ¿Quién por qué me puso En un tarrito de miel? Pero Si Verdaderamente Que yo estoy totalmente De acuerdo A ese niño se le maltrata Bueno De una manera Que yo digo Conchale Ni que hubiera matado A alguien Ni que le hubiera faltado Respeto a quien A tal reina Jamás Entonces yo siempre siento Como que hay un ataque Y una soberbia Y un asunto En contra de su persona Que yo digo Conchale Manejense Bájenle tres rayitas Se podrá equivocar Porque toditos somos Sus seres humanos Y no podemos equivocar El detalle Sé que tiene una Enumeración gigante De equivocaciones Como que no aprende Pero mi consejo sería Si algún día Se topa con este video No hagas cosas Buenas Que parecen malas O no hagas cosas Que se pueden Distorsionar Con gran facilidad Pero Si Yo también de acuerdo Se le ataca demasiado Se le ataca demasiado Lamentosamente Se le ataca demasiado Bueno Yo creo que Estas fueron las noticias Del día de hoy Yo pensaba Que este pinche Libreto estaba Más extenso Más largo Más Más sobreabundante Pero Pero no Estaba corto Así que Vámonos a las Internacionales En las internacionales Tenemos que Este jueves De la semana Que transcurrió Se celebró La premiación Así mismo Como usted lo va a escuchar Ahora Premios Tu música Urbano Así como lo escucha Es el nombre De Es el nombre De esta premiación Donde múltiples Artistas Hicieron acto De presencia Y honraron La tierra Honraron El suelo Puerto riqueño Como bien Varios de mis compatriotas Como es el caso Del alfa Hicieron presencia El cual salió Muy galardonado Esta noche Y también hizo presencia La youtuber Y cantante Kimberly Loaiza Kimberly tu patrona Kimberly Loaiza Esto es Meramente humor No 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 Este pasado jueves Tokicha Cantó junto a Madonna Y hace espectacular El evento Dándose tremendo beso El cual ha sido Muy viral En las redes sociales Ay hermana Que viva el Prime Que viva el mes Que viva todo Que viva México Bueno Y como última noticia Está de acuerdo usted Con el paro nacional Está en desacuerdo Justifica su respuesta Allá en los comentarios Nos vemos En la próxima semana Agradecido de Dios Que nos permitió Conectar con ustedes No se te olvide De seguirme En mi cuenta De Instagram Como Jeuda25 Besotote No se te olvide Que te quiero Y te amo Por lo cual Te quiero ver triunfar Por lo que Por tus sueños Tienes que luchar ya Así que Nos vemos Besotote Los quiero Y te olvide